¡Viva la purísima! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva María Santísima! ¡Viva María Santísima! Llega el 7 de diciembre y celebramos la Viva Viva. Hacemos lumbre en distintos sitios del pueblo. Hacemos pancetas, hacemos migas, nos juntamos las amistades, nos juntamos gente de los pueblos al lado. La Viva Viva de ahora no es igual que la de antiguamente. La de antiguamente eran ocho caballistas que salían el rabo escuadra, recogían los ocho jinetes y iban en procesión con la Virgen. Y ahora se está haciendo totalmente distinto. Ahora vienen números de caballos en procesión, pero no igual que antes. El tema de la Viva Viva, bueno, pues se ha vuelto a promocionar y de hecho estáis viendo lo que tenemos aquí, que hay un número grande de hogueras y la gente, pues bueno, se divierte como puede. Y la zarzadía, y no se quemaba la Virgen María, y no se quemaba la Virgen María. Música o cinco llevaremos con él y tenemos otro grupo más pequeñito de niñas pequeñas y bueno nuestra ilusión es esa de llevar el folclore por todos los pueblos de alrededor hemos venido a aldea nueva ya vinimos el año pasado y tuvimos muy buena experiencia y entonces por eso hemos vuelto a venir este año cosa de la fiesta pues esto es una fiesta tradicional que cuando bajan los cabreros le ponen unas luces y la leoparda